Entonces, continuamos. Lesión y isquemia y necrosis. Ya me dijeron que la están viendo tanto en D1, en ABL, en B5 y en B6. Entonces, estamos hablando de un infarto de cara lateral. Ahora, quiero que me digan si es un infradesnivel, un supradesnivel y si es supepicárdico o subendocárdico. Si no lo saben, no importa. Solamente incéntenlo. Ahorita les explico bien eso. Bueno, se los recuerdo. Veamos. ¿En B1? ¿Me dijiste? Recuerda que para que nosotros digamos que hay una lesión, tiene que moverse el punto J. El punto J, por lo regular, está en una línea isoeléctrica. El punto J está entre el QRS y el segmento ST. Es el que se levanta. De hecho, aquí está QRS. Aquí vean. Es el punto J. Es lo que se está levantando. Ah, lo siento. Espera. Tal vez haría una flecha más grande. Ahí. Este que se ve aquí, vendría siendo el punto J. Es el que se está levantando. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a dividirlo en dos. En supepicárdico y subendocárdico. Solamente esto lo vamos a aplicar en dos. En la lesión y en la isquemia. Ahora voy a ocupar otro color. Veamos. Primero hablamos, hablemos de la isquemia. Si hablo de isquemia, me refiero a la onda T. Entonces, si mi isquemia es subepicárdica, entonces mi T va a ser negativa. ¿Cómo se va a ver entonces? Onda P, mi complejo QRS, disculpen los dibujos feos, y mi onda T negativa. Aquí está. Si es subendocárdica, va a ser lo contrario. ¿A qué se refieren estos nombres? Más que nada a la anatomía del corazón. Recuerden que tenemos un endocardio, un mecardio y un epicardio. Entonces, va a ser donde se está dando la lesión. O en este caso, la isquemia. La onda T la vamos a diferenciar de una normal porque va a aumentar el voltaje. De hecho, una onda T normal tiene líneas asimétricas. Y cuando hay una isquemia, aumenta el voltaje. Entonces, estas ramitas que forman la onda T se vuelven simétricas. Entonces, es lo que la diferencia de una normal, el aumento de voltaje sobre todo. Ahora, si yo quisiera hablar entonces de una lesión que es la elevación del segmento ST, ¿cómo lo voy a ver si es subepicárdica? Pues, básicamente, apréndanselo como que son contrarios. Entonces, si la onda T es negativa en subepicárdica, el segmento ST va a ser positivo. Entonces, lo vamos a ver así. Disculpen mis dibujos. Entonces, este va a ser el segmento ST. Se va a ver como una meseta va y va a ser positivo. Ahora, si fuera negativo, sería un subendocárdico. Entonces, se vería algo como esto. ¿Va? Así se vería. Y ya, esa es la diferencia. Ahora, ya con esta información y sabiendo que es un infarto agudo de miocardio de cara lateral y que un supra desnivel, este vendría siendo un supra desnivel y este vendría siendo un infra desnivel, me pueden decir que, bueno, voy a ponerlo. Supra. Infra es el otro. ¿Me podrían decir si es supra, si es infra y si es subepicárdico o es subendocárdico? ¿Es subendocárdico? ¿Seguro? Acuérdate que el ST se está viendo hacia abajo y aquí está viendo hacia arriba. O sea, es positivo y aquí es negativo. Entonces, sería más un supepicárdico, ¿no? Sí, dijiste, es supendocárdico. Sí. Entonces, es supepicárdico porque está viendo hacia arriba. Entonces, es una lesión supepicárdica. Es un supra desnivel. Sí, sí, sí quedó claro hasta ahí. Supra porque está hacia arriba. Entonces, ya vimos que es un infarto de la cara lateral. Es una lesión porque está afectando el ST. Es subepicárdico porque el ST es positivo y porque es un supra desnivel. ¿Vale? ¿Ya lo copiaron? Ya lo voy a borrar. ¿Sí? Va. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Y sí, es un infarto agudo al miocardio de la cara lateral. Están monitorizando al paciente. El paciente tiene su elevación del segmento del ST. Tiene su supra desnivel. Y el pulso de repente se está debilitando. Y el paciente ya no tiene pulso. Líder, ¿qué hacemos? No. Primero dime qué trazo ven ahí. Todos. ¿Una taquicardia ventricular? No. Sin pulso. ¿Sería sin pulso? O sea, sí es un ritmo desfibrilable, pero no es ese. Fibrilación ventricular, entonces. Exactamente. Es una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué procede el líder? La paciente estaba con puntas nasales. Entonces, ¿qué procede vía aérea? ¿Qué procede en compresiones? No tienen tabla. Aquí le vas a dar la orden a vía aérea. Vía aérea, a tu cuenta, colocamos tabla. ¿Va? Lateralizamos paciente. Bueno, inmovilizos cervicales. Y ya después digo que lateralizamos paciente a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y mete en la tabla. Y regresamos. Igual, uno, dos, tres. Y centralizamos al paciente. Uno, dos, tres. Ahora sí, líder de la orden para que inicie compresiones. Ahorita no tienen bitácora. Tú vendrías siendo bitácora también. Ajá. Recuerda que si no hay un papel aquí, un rol, lo va a suplir el líder. Entonces, Elizabeth, ¿qué vas a dar? ¿Un ciclo sincrónico o un ciclo sincrónico? Sería sincrónico, ¿no? Sincrónico, vía aérea. ¿A qué dispositivo cambiaste las puntas nasales? Bu. Perfecto. Ok. ¿Qué más, líder? Ya están comprimiendo, ya están ventilando. ¿Qué más? Ya está monitorizado el paciente. Entonces, es un ritmo desfibrilable. ¿Qué procede? ¿Algunas sugerencias? Líder, desfibrilar. Ok, Jesús. Jesús. Creo que no puede prender su micrófono. ¿No lo puedes activar? Que no escucha. Creo que entonces ya se le fue a internet. Sí, ya se le fue. No, no, no. Si tú diste roles es porque ya están ahí. Entonces. No, ahorita en este caso. Va, escribe nada más la diferencia entre monofásico y bifásico, ¿va? Ahorita en este caso lo que haría terapia eléctrica diría, sí, líder, preparando carga. Carga lista. Y tú le vas a decir, aplica la descarga. Entonces, quien está en terapia eléctrica va a tomar sus paletas, las va a poner con un gel conductor en el paciente. Antes de que las ponga, va a decir, fuera tú, fuera yo, fuera todos. Paciente libre. Y todos tienen que contestar, paciente libre. Tiene que asegurarse de que ni él, ni nadie esté tocando al paciente. Administrando descarga es lo que tiene que decir cuando ponga las paletas sobre el pecho del paciente. Y descarga administrada cuando termine de hacerlo. Jesús, ¿ya puedes activarlo? Ya, ya, ya. Va, entonces di todo lo que dije, ¿va? Pues primero vamos a poner las paletas, cargarlas, ponerles un gel conductor. Fuera yo, fuera tú, fuera todos. Y se administra la descarga. Y una vez descargado, pues, este... Ajá. Vale. ¿Fue monofásica o fue bifásica? Si fue monofásica, ¿cuántos joules? ¿120? 360. 360. Ajá, 360, y el otro es 120. De 120 a 200 joules. El que más se utiliza es el bifásico, ¿va? No se olviden de eso. El viejito es como el monofásico. Sí existe, pero es el viejito. Ay, no he activado mi cámara. Ah, sí, sí está activa. Ok. ¿Qué sigue, líder? Ya aplicaron la descarga. ¿Que sigan las compresiones o no? Líder, ya se cansó con presiones. ¿Con quién va a cambiar? Se monitoriza el pulso, ¿no? Tiene que... Se hace relevo y al mismo tiempo se está monitorizando el pulso. Sugierele al líder. Líder, sugiero que monitoricen, ¿va? Entonces, ya están monitorizando al paciente. Ven que igual, sigue igual, con un ritmo desfibrilable. ¿Qué pasa? Sugiere que administre más medicamentos. Perfecto. Se administra adrenalina, un miligramo, terapia 2020. No, acabas de administrar la adrenalina. Que sigan con compresiones, ¿va? Ahorita el que está dando las compresiones en teoría es de A, porque ya cambió con compresiones. Porque recuerda, recuerden que si alguien se sigue con todas las compresiones, ya no van a ser efectivas. Y no por él, no porque no aguante, sino simplemente porque es pesado, o sea, es muy, muy pesado. Entonces, es mejor que cambie con alguien más. Ya las dieron. Ya iniciaron las compresiones, ya dieron su descarga. El paciente ya salió. ¿Qué es lo que tenía el paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? Todos, no solo el líder. Ok, sí, sí tuvo una fibrilación ventricular, pero el diagnóstico. ¿Qué fue lo que provocó esa fibrilación ventricular? Infarto. Un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Es lo que significan estas siglas. IAM-CEST. ¿Va? Infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Cuando vean, aquí hay una S, en lugar de la C, es un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que ustedes le darían a este paciente? Piensen en otros fármacos, ya no piensen en adrenalina, miodarona, lidocaina, adenosina, ya no piensen en esos. ¿Qué le daría? Vamos, cualquiera. El que se les ocurra, no pasa nada. Si no lo saben, ahorita lo vamos a ver. Es que yo recuerdo las siglas de Mona, que decían que era... Muy bien, muy bien, muy bien. Oxígeno, oxígeno, la que empieza con su dilatador, no me acuerdo cómo se llama. Nitroglicerina o nitratos. Nitroglicerina. No, nitro... Ajá. Y... Aspirina. Aspirina. Perfecto. Esa ya está en desuso. Actualmente vamos a utilizar otra. Nada más para recalcarles, va a pasar determinado tiempo en el que el paciente llame a una ambulancia. O sea, el paciente se va a aguantar el dolor. Va a pasar, no sé, 10 minutos, 15, 20. En lo que la ambulancia llega, en lo que la ambulancia lo lleva, va a pasar un buen de tiempo. Entonces, de aquí debemos descartar qué tratamiento podemos hacer. Primero que nada, si pasan menos de 120 minutos, podemos hacer una intervención coronaria precutánea. ¿A qué se refiere con esto? ¿Han escuchado de los stents? Esas mallitas que se abren dentro de un vaso. Más o menos es esto, ¿va? Puede ser con esta mallita llamada stent o puede ser con un balón. Lo que hace este balón es que lo van inflando, lo van desinflando, lo van inflando y lo van desinflando para que esta arteria pueda tener un mayor calibre, ¿va? O sea, su calibre normal si es que está tapada. Ahora, si llegan en menos de 120 minutos, se hace eso. Y se hace una reperfusión por lo mismo. Y si llegan después, se hace una fibrinolisis. Esto se hace con dos fármacos. Con alteplace o tenecteplace. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué estos son los que más se utilizan? De hecho, el que más se utiliza o el que más está recomendado es el tenecteplace porque tiene menos complicaciones. En general, los dos son buenos. Pero el tenecteplace tiene menos complicaciones. En sí, son trombolíticos. ¿Y cómo es que sirven? Más que nada, son una forma modificada del plasminógeno del tejido humano. Plasminógeno activo del tejido humano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a unir a la fibrina y van a convertir el plasminógeno en plasmina. La plasmina lo que hace es degradar a estos, ¿cómo decirlo? Las redes de fibrina, a estos los que hacen el coágulo, la plasmina los degrada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tenecteplace? Va a activar a la plasmina para que se degraden estas redes de fibrina. ¿Va? Ahora, ya que ya vimos esto, el nuevo tratamiento que se está manejando o la nueva mnemotecnia es trombis. Podemos utilizar desde tienopiridinas, que es el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario. La heparina. Pueden utilizar inhibidores de renina, angiotensina, aldosterona. Oxígeno, sobre todo. La morfina. Aquí nada más. Ah, no, sí, sí me dijeron que cambiaron de ambos. Todo bien. La morfina. Recuerden que el paciente está pasando por mucho dolor, así que... Si pueden administrarla, dependiendo. Si es un infarto de cara inferior, de preferencia no lo hagan. Ni la morfina ni la nitroglicerina, porque están contraindicados en un infarto de cara inferior. ¿Por qué? Porque son como vasodilatadores y van a provocar efectos vasovagales. Entonces, básicamente van a provocar más lesiones que me en el paciente, ¿va? Van a utilizar beta bloqueadores. Van a hacer una intervención. Era lo que les decía. Pueden hacer una fibrinólisis con el alteplace o el tenecteplace. Se pueden investigar más de esto. Está muy padre este tema. Entonces, sobre todo estos fármacos. La nitroglicerina, las estatinas y los alicilatos, ¿va? Es lo que se está utilizando actualmente. Lo que a ustedes se les recomienda que hagan es administrarle... Bueno, darle aspirina a la paciente, clopidogrel, streptocinasa y tenecteplace. En este caso no se los pidieron porque solamente necesitan hacer como tal su esquema. Pero esto es lo que tendrían que hacer, ¿vale? En la vida real. Tienen que canalizar la vía permeable con solución salina. Tienen que tomar sus muestras de sangre. Tienen que pedir todos los laboratorios químicas sanguíneas. Tiempos de coagulación. Estos sí son importantes aquí. Citrometría hemática y pues las enzimas cardíacas, ¿no? Y nos quedamos que es un infarto agudo de miocardio de cara lateral. Entonces va a ser una T. ¿Vale? ¿Qué más? Pues ya, sacaron a su paciente. Muy bien. Ahora vamos a otro caso clínico. Este fue el que habíamos visto la última vez. Este caso clínico, al siguiente nos vamos a ir rápido, ¿va? Entonces yo ya no les voy a decir nada. Se van a ir solitos. Y si les falta algo, pues yo les digo al final. Ok. Igual, siguen con los mismos papeles. Se presenta hombre de 23 años al servicio de emergencias debido a que tiene una pérdida de conciencia. De 15 minutos de duración. Recuerda ahorita que el paciente está inconsciente. Te recomiendo que lo monitorices. Ok. Indícale a alguien, a cualquiera, qué signos vitales quieres. ¿Vale? Sí. Ok, no tenemos electro ahorita, doctor. Pues veníamos de un partido de fútbol. Se lastimó, pero pues se dio un diclofenaco. Se lastimó el tobillo. Nada, es un niño sano. Solamente fue el golpe. Ok. Signos vitales, 70 sobre 4. Ni siquiera es 4 porque ni siquiera se puede medir. Frecuencia cardíaca, no tiene frecuencia cardíaca, no está respirando, no tiene saturación de oxígeno y la temperatura es de 35 grados centígrados. ¿Qué vas a hacer, líder? Ya lo están monitorizando, ya está todo conectado, ya están canalizadas las vías. Y aérea, a tu cuenta. Inmovilizó cervicales y vamos a lateralizar, 1, 2, 3, lateralizando al paciente, meten la tabla, regresamos, 1, 2, 3 y centramos al paciente. Y líder, ¿con qué estoy ventilando, con Ambu? Líder, no están dando compresiones, el paciente ya no tiene, no está respirando, no tiene frecuencia cardíaca. Líder, recomiendo que inicie compresiones ya. Iniciemos compresiones asincrónicas, compresiones por minuto. Sincrónicas, recuerden que están con Ambu. Ok. Ahora sí, líder está viendo su monitor, el monitor detecta ese ritmo, pero el paciente no tiene pulso. ¿Qué ritmo es? Esa actividad eléctrica es impulso, ¿no? Perfecto. ¿Desibrilable o no desibrilable? No desibrilable. ¿Qué procede? Líder, pueden sugerirle. Sugiero medicamentos, Líder. Líder, ¿administro medicamentos? Abre. Administrando adrenalina, un miligramo, terapia 2020. Ok. Ya administraron adrenalina. Ya continuaron su ciclo. Bueno, ya tuvieron dos minutos, ya cambiaron por ondea, actividad eléctrica hace impulso. El paciente cambia y se historia. ¿Qué procede? Yo recomiendo que vean algo en vía aérea. Tienen que cambiar algo en vía aérea ahorita. ¿Podemos cambiar a intubación? Perfecto. Ya está recomendada la intubación. Primero se le pide que prepare los materiales, ¿no? Porque igual no. En este caso ya los preparó, supongamos. Ya, ya puede intubar al paciente. Ya lo intubó. ¿Qué sigue? Con compresiones, ok. Siguen con compresiones. Dos minutos. ¿Cuántas dosis de adrenalina van? Una. Una. Pueden repetirla. ¿Administro medicamentos, líder? Administrando un miligramo de adrenalina, terapia 2020. Perfecto. Supongamos que pasaron tres minutos. ¿Se continúa con el RCP? Bien. Compresiones, ¿es ciclo sincrónico o asincrónico? Sincrónico. Ahorita ya intubaron. Asincrónico. Asincrónico, asincrónico. Perfecto. 100 compresiones por minuto. Ya pasaron 10 minutos. ¿Van a seguir con compresiones? ¿Van a seguir con su RCP? Evaluamos por última vez. Ok. El paciente sigue en asistoria. De tres minutos ya inicia el daño neurológico desde ahí. Pero después de 10 minutos, el daño neurológico, aparte de que es extenso, es irreversible. ¿Podemos administrar la amiodarona? La amiodarona es más para taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Ya pasaron 10 minutos. ¿Van a seguir? No, ya no. No. Ok. Este es un caso clínico real. ¿Qué creen que haya pasado con el paciente? Lo único que saben es que no llegaron a los laboratorios y que el paciente tenía una lesión en el tobillo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pudo ser? ¿Un trombo? Ok. Un... No, no tuvo nada que ver el peso. Fue un trombo por la lesión que sufrió en el tobillo. O sea, sí fue grave. Entonces, ¿qué pasó aquí? La mamá no les dijo. Pero inmediatamente cuando le dieron... Bueno, después de que tuviera esta lesión el paciente, le dio un masaje. Entonces, de por sí se estaban formando trombos e hizo que se despegaran. Y el trombo viajó hacia los pulmones y provocó una tromboembolia pulmonar. ¿Qué otros estudios pudieron haber pedido, pero no hubieran estado porque fue muy rápido? Dímelo de. Y, pues, una radiografía. Ahora, ¿qué fármacos le hubieran dado? ¿Mande? Ok. Si no habían llegado a los laboratorios, ¿querés que hubiera tenido una resonancia magnética? No, no, sí está bien, está bien tu pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Pero acuérdense que aquí es un tema gigante y va a haber varios criterios. De hecho, sí pueden investigarlos. Estos son los criterios de Weiss y los criterios de Ginebra. Estos son para diagnosticar una tromboembolia pulmonar. El diagnóstico, bueno, ya más que nada el tratamiento sería con fibrinolíticos, ¿va? Y con heparina de bajo peso molecular. Bueno, aquí está. Entonces, el manejo sugerido en sí va a ser la heparina. En este caso, la heparina y el tenecteplase, ¿va? Que, como les dije, es el que más se utiliza. Lo que hubieran podido hacer en ese momento es darle tres litros de coloides intravenoso porque no tenía frecuencia cardíaca. Entonces, podría, si tenía, en algún momento pudo haberlo aumentado 40 latidos por un minuto. Pudieron administrar adrenalina. Eso lo hicieron bien. También se pudo haber administrado la vasopresina y la dobutamina, ¿va? Gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Y un bicarbonato sódico porque el paciente, pues, ya tenía una asidemia cañona. Bueno, primero que nada, pues, ya, tan solo la temperatura, ¿no? Ahí teníamos varios H y varias T. Teníamos hipotermia, teníamos trombombolea pulmonar, teníamos también hidrogeniones. Todo esto, pero como pasó muy rápido, pues, no llegaron los laboratorios. Solamente es para que vieran más o menos. Y, pues, el paciente falleció, ¿va? Entonces, vamos a regresar ahorita a un caso que ustedes ya vieron. Quiero ver cómo lo manejan. Y en este sí nos vamos a ir rápido, ¿va? Es el mismo, el de hipercalemia, ¿va? Me pasé. Ok, yo soy su paciente ahorita en hipercalemia. Entonces, ya sabes, líder, me puedes preguntar a mí. Y, pues, ya, faltan, ¿se puede quedar 10 minutos más para que le avise al otro equipo? ¿Sí? Sí. Va. Igual, si se sale, por favor, ven a entrar al mismo. Ay, ¿dónde está? Creo que ya me pasé, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Déjenme buscar el caso. Bueno, se los voy leyendo lo que me acuerdo. Paciente de 80 años, se presenta al servicio de urgencias. Refiere que no puede respirar, es decir, tiene disnea y, pues, tiene dolor de cabeza. ¿Qué proceden a preguntar? No, pues, en la mañana tomé, nada más comí una sopa y ahorita, desde hace unas dos o tres horas, me está doliendo mucho la cabeza y siento que no puedo respirar. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, aquí lo siento por el ruido de fondo, pero aquí podrías decir que si el dolor se va a algún lado, se siente que el dolor se va a algún lado aparte de la cabeza. ¿Vale? No, no se va. Simplemente está, me duele mucho la cabeza y siento que no puedo respirar. ¿Qué sugieren equipo? Ninguno. ¿La paciente no puede respirar? Signos vitales. ¿Qué sugieren equipo? Signos vitales, perfecto. ¿Oxígeno? Primero tomamos los signos vitales para ver si podemos, eh... Ok, ya ahí ya está todo. Ya está la medicación que tomó la paciente y, pues, que tuvo un infarto, pero hace como 40 años, por ejemplo. Los signos vitales, la saturación en realidad está al 92%, no está al 97%, siempre se me olvida corregir esa, está al 92%. ¿Qué hacen? Coloco puntas, coloco puntas, coloco puntas, coloco puntas. Y, pues, la paciente es diabética y se le tomó una glucosa capilar de 500 miligramos sobre decilitro. ¿Qué sigue? Líder, ¿podemos pedir una gasometría? No tenemos electro. ¿Qué más? Ya va a aplicar a la paciente. ¿Qué más va a tomar? Mica sanguínea. Líder. Ok. ¿Alguna otra cosa? Ok, canalizan a la paciente con solución salina de una buena vez, para que se sienta mejor. ¿Qué más? Electrolitos líder. Me parece que ya lo pidieron, ¿no? ¿O no? Electrolitos, química sanguínea, gaso. ¿Qué más le sugieren? ¿Ya nada más? El paciente va a caer en paro. ¿Ya nada más? ¿Ya tienen todo lo necesario? ¿Medicamentos? Los medicamentos que usaba son furosemida, espironolactona, bisoprolol, glibenglamida, metformina y aspirina. Buena biometría, le faltaría. Ya, ya la pidieron. ¿Para qué es la espironolactona? ¿Qué efecto tiene sobre los iones? ¿Es un biótico ahorrador de potasio? Exactamente, es ahorrador de potasio. Con esto llevamos un punto. El pulso del paciente es débil. Y la paciente no tiene pulso. Ahora sí, líder, todo tuyo. Iniciamos con presiones. Bueno, inmovilizos cervicales, lateralizamos al paciente, metemos la tabla, regresamos y centramos al paciente. Inicio ventilaciones también con bambú. Ok. Ahora sí, inicio las compresiones. Recuerden que el líder es el que tiene que dar todas las órdenes. ¿Vale? Ustedes nada más lo confirman. Y si quieren sugerirle algo como líder, sugiero que inicie las compresiones. Pues va. ¿Vale? Siempre sugerir. Vas. Sigan, sigan. ¿Líder ciclo sincrónico o asincrónico? Ok, sincrónico. Ajá, continúen. Se hicieron carga monofásica. Ya pasaron dos minutos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todavía no administran el medicamento? Sugiero carga monofásica. Fibrilación. Perfecto. Desfibrilación, perdón. Preparo paletas. Aplicó gel conductor. Fuera yo. Fuera tú. Fuera todos. Y descargamos a 360 joules. Recuerden que el que es más recomendable es el bifásico. Pero si tienen monofásico, pues apliquen el monofásico, ¿va? 360 joules. ¿Qué sigue? Revaluamos. Ok. Paciente sigue con un ritmo desfibrilable. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Administro adrenalina, un miligramo, terapia 2020. Ok. Sigue en fibrilación ventricular. Ya administraron una vez adrenalina, ¿verdad? Sí. Sí. Pueden seguir a los otros fármacos o administrarla otra vez, como gusten. Administro adrenalina, un miligramo, terapia 2020. ¿Qué procede? Ok. Les va a salir. Les llegan sus laboratorios. Esperen. Dejen que carguen sus laboratorios. Listo. Ahí está su gasometría. No sé si ya puedan verla. Creo que no, ¿verdad? Ok, tienen un pH de 7.22. Ya, ya se ve. ¿Qué es lo que tiene la paciente? Hidósido metabólico. ¿Y qué más? Hipercalemia. Hipercalemia. ¿Leve, moderada o severa? Severa. Ok, es severa. Entonces, les llega su electro. Porque pidieron un electro. Al final sí hubo. Ah, faltó un minuto. Así es. Díganme cuáles son los cambios que se ven en la leve, la moderada y la severa. En el electrocardiograma. En la leve primero. ¿Es el ensanchamiento del segmento QRC? Ok, ese es en la severa. Ya se va a terminar la sesión, así que voy a terminarla de una vez. Y, por favor, si pueden entrar a la otra. Bueno, de nuevo, por favor. Gracias.